La idea es poder ofrecer una discusión que intenta articular lo teórico, lo metodológico, con lo político, con la idea de políticas públicas, pensando en el desarrollo territorial y la vulnerabilidad social. La idea en el contexto de una sociedad que podríamos definir también como una sociedad de riesgo en el capitalismo contemporáneo, en este proceso de globalización, la idea es poder discutir distintos enfoques teóricos sobre qué es el desarrollo territorial, qué dimensiones involucra, poder revisar la discusión de los últimos tiempos sobre la articulación de estos conceptos, pero siempre pensando no solamente en profundizar en los conceptos, en la cuestión académica, sino la idea es pensar en políticas de desarrollo local y territorial, desde una perspectiva interdisciplinaria que pueda y que permita a la vez repensar nuevos enfoques y vincular la vulnerabilidad social a enfoques como la exclusión social, la pobreza, lo que es el enfoque de derechos. Están abiertas las inscripciones en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Secretaría de Postgrado. Comienza el viernes, va a ser todos los días viernes a la tarde, desde el primero de septiembre, viernes primero de septiembre, y va a durar hasta el viernes 3 de octubre del año 2017.